Música Lo que les voy a dedicar tiene que ver con un proyecto de investigación vigente que apenas arrancamos, que es sobre Juegos Mágicos y toda la exposición va dirigida en esta ocasión por el motivo de la reunión pero también por, no casualmente, porque la investigación está estructurada de esa manera está dirigida a plantear el problema de la narrativa porque hemos topado justamente con ese problema que yo les quiero compartir del cual del cual se desprenden varias preguntas que todavía no tenemos muy claro cómo vamos a despejar pero tenemos una serie de premisas y de interrogantes que van enseguida pero primero es un rodeo acerca de qué se trata es un problema en términos sociales para interés del colegio y para interés del equipo en el que estoy es un problema relativo al turismo es un problema relativo al patrimonio cultural a la cultura material y tiene que ver con los efectos y los rediseños de ciudad que origina un programa de turismo llamado Pueblos Mágicos iniciado por Fox continuado por Calderón y parecería que se va a continuar con Peña Nieto son 83 pueblos mágicos en principio están distribuidos todos en el país no hay estado que no tenga ya pueblos mágicos hay unos de magia dudosa pero igual porque bueno finalmente la magia también se decreta y lo mismo Tecate Baja California que Páscoa o Álamos o Magdalena con características sustancialmente diferentes entran dentro del programa y a nosotros nos preocupaba en principio qué pasa qué pasa en pueblos que estaban en decadencia en ruinas propiamente algunos de ellos y de pronto se les inyecta una buena suma de dinero para inversiones turísticas razón por la cual hay una larga cola de pueblos que quieren ser incorporados al circuito turístico de pueblos mágicos entonces queríamos saber nosotros qué estaba pasando con esos pueblos porque parecería que se ubican en un nicho turístico distinto al tradicional de Marisol y tiene que ver con una apuesta del gobierno mexicano que textualmente o casi textualmente dicen pues si me traiciono la memoria que estos pueblos eligen porque concentran el imaginario de nación no dice más y como nosotros estábamos utilizando la metodología del imaginario justamente para entender el problema del turismo dijimos bueno aquí hay algo que tiene que ver con una apuesta del siglo XXI con respecto a qué se va a entender por imaginario de nación e identidad nacional parecería que ya el turismo de qué sé yo de los años 50 60 60 que apostó al turismo de de Acapulco por ejemplo que difundió una imagen internacional igual que Río de Janeiro igual que París o Nueva York con edificios modernos en concreto armado y vidrio clonados en todo el universo hay por ahí algunas películas de un cómico tatín francés que precisamente platica acerca de esto como exhibe y saca botana de paso de lo que era el diseño de la modernidad turística en el mundo y que incluía precisamente Puerto de Acapulco con esa característica ¿no? es decir el turismo de mar y sol de esa época se proyectó en México con con esa fachada de que éramos competitivos porque éramos modernos entonces parece que ahora el discurso de siglo XX establece otra cara por parte de los mexicanos que tendría que ver con un México profundo con un México recóndito que está en pueblos que lo concentran y que son representativos de ese México a vender y ese México a vender entonces es en pueblos relativamente aislados y relativamente deprimidos económicamente y que por lo mismo han salvaguardado buena parte de la cultura material y que puede ser sujeto de consumo con cierto ambiente de tranquilidad y de seguridad que es lo que más escasea es el bien más escaso hoy día prácticamente en todo el país bueno la práctica ha demostrado que que los pueblos mágicos no se escapan de la inseguridad bueno algunos pueblos mágicos han perdido su categoría precisamente porque no son seguros y por otras características entonces estamos estudiando algunos en particular que tienen que ver con la cercanía a Hermosillo porque bueno es una cuestión económica poder ir y venir a hacer esos estudios y por lo mismo escogimos del noroeste y del pacífico excluimos Kril porque Kril es uno de los pueblos mágicos inseguros que prácticamente no es posible entrar y de hecho ha perdido la la categoría como en Michoacán entonces nos quedamos con algunos pueblos de Jalisco Comala en Colima dos en Sinaloa el Fuerte y Cozalá y Álamos en Sonora Taxco en Guerrero y Tepoztlán en Morelos los diferentes lugares o atractivos turísticos se enlazan a partir de una suerte de relato ahí empezamos a entrar en materia es decir hay una serie de historias que hacen que un lugar determinado para empezar sea lugar es decir se diferencia del entorno el conjunto de sitios que en principio no tienen una personalidad específica ni un atractivo turístico específico el lugar se diferencia del espacio justamente por eso porque el espacio es abstracto el espacio es genérico el espacio es una suerte de no lugar como dice algún antropólogo por ahí el espacio es el conjunto tridimensional en el territorio el lugar sería el opuesto serían tramos rincones pedazos porciones tajadas arrancadas al espacio apropiadas por las personas labradas manufacturadas tejidas bordadas recordadas imaginadas diseñadas que se yo a través del tiempo y por lo mismo recordadas e imaginadas con ciertas características entonces los lugares establecen cierta relación de afecto con las personas que los han modificado toda persona en su barrio en su ciudad natal en su ciudad de de habitar establece identifica diferencias entre los lugares que conoce los lugares con los que tienen cierta relación afectuosa y los lugares que evidentemente desconoce que es el resto es el otro espacio entonces son los lugares y digamos los otros lugares y esos lugares son los que en principio se venden al turista hay la creencia de que de por sí el lugar turístico tiene una serie de cualidades que se venden al turista que de entrada existe un un atractivo que por naturaleza o por historia ese lugar es vendible eso es falso se ha demostrado se puede demostrar que los lugares son construcciones sociales los lugares en cuanto a atractivos turísticos a vender se construyen socialmente el ejemplo que está más a la mano es justamente el de los pueblos mágicos los pueblos mágicos eran pueblos quizá con algún interés para antropólogos para arquitectos o una serie de especialistas pero en principio no eran atractivos turísticos hasta que fueron insertos en un tejido en un programa y en una difusión característica de venta de marketing urbano que tiene que ver con la venta del lugar turístico a partir de eso se acortan los lugares se les señalan sus atributos y son vendidos como tales entonces nosotros pensábamos bueno si son vendidos como tales y si son entendidos como lugares quiere decir que las personas que los construyeron construyen al recordarlos una serie de historias o de fragmentos de historias y la gente que se identifica con ellos el turista concretamente a lo que va al lugar es precisamente a confirmar lo que vio en los medios masivos donde compró en principio la idea de ir a ese lugar a ese destino entonces construye imaginariamente un relato de que es el lugar a donde va y a lo que va no es a descubrir a lo que va es a verificar que ese lugar existe y ese relato esa historia existe materialmente tal y como la pensó y la imaginó y a su vez cada persona que construyó ese lugar tiene una versión propia de lo que es ese lugar tiene su propia historia cada individuo tiene su propia versión del lugar entonces el lugar no es exactamente un un escenario físico medible tangible calibrable objetivo que es el mismo para todos no el lugar es una serie de experiencias con interpretaciones distintas para los diferentes individuos entonces el lugar está atado a un sitio real pero al mismo tiempo tiene las características del lugar porque se imagina que sucedieron o se recuerda que sucedieron ciertas cosas el lugar entonces es una construcción imaginaria apoyada en una construcción objetiva por supuesto pero el lugar existe independientemente de estar en el lugar el lugar existe donde está la persona que lo considera el lugar la persona que lo recuerda entonces es una figura imaginaria evidentemente el lugar y el lugar es vendido en el marketing a través de imágenes precisamente como un lugar imaginario con ciertos atributos entonces ahí se desprende se separa el objeto de la construcción imaginaria pero al mismo tiempo son inseparables por supuesto la pregunta fue entonces ¿cómo se construye el relato de los pueblos mágicos? en general los pueblos mágicos están construidos a partir de la iglesia principal de la plaza principal y el conjunto de perspectivas o de imágenes parciales o totales se refieren siempre se remiten siempre a la iglesia principal todos son pueblos coloniales y si no son pueblos coloniales parecen tales entonces lo que se vende lo que se vende es un pueblo que es más o menos similar y complementario en su conjunto son 83 pero los 83 tienen características similares y muchos de ellos tienden a ser pintados de blanco y ser reclamados como pueblos blancos Taxco es blanco Álamos es blanco Comal es blanco y hay una marca que se repite en todos que es pueblo mágico y hay un referente local que es la magia de la gente porque uno acude a los lugares a hacer las entrevistas y una de las preguntas que establece al informante ¿qué es lo mágico del pueblo? Pues nosotros la gente es decir si reconocen una serie de atractivos singulares únicos en el pueblo pero siempre lo más importante para el informante es la magia es la gente que habita el lugar y más aún los turistas dicen lo mismo venimos aquí por una serie de atractivos pero en realidad lo más interesante lo más atractivo lo más importante es la gente que es amable que es afectuosa que tiene ciertas características en cuanto a la cocina los servicios en general que ofrecen etcétera etcétera y hay lugares más o menos épicos es decir la plaza principal la iglesia principal suelen ser lugares que tienen historias historias que el especialista puede encontrar fácilmente a partir de la historia del urbanismo o a partir de las historias regionales o de las historias nacionales muchas veces tienen que ver con las guerras de independencia o las guerras de revolución ha habido hechos importantes ahí muchas iglesias han sido destruidas parcialmente y han sido reconstruidas y hay muchas historias en cuanto a quienes las patrocinaron quienes dirigieron la construcción quienes diseñaron cuáles son las figuras que están adentro en los retablos las figuras que están en las fachadas quién se casó ahí a quién mataron ahí cuál fue el cura en fin hay muchas historias y tiene una épica las iglesias y las plazas centrales de los pueblos con sus portales concentran condensan las historias las historias que sobre todo se refieren a las que sobre todo se refieren los especialistas yo como urbanista puedo escribir la historia en general de estos pueblos a partir de los urbanismos coloniales y de los urbanismos del siglo XIX y de los urbanismos modernos y de las diferentes corrientes de la arquitectura es decir cada quien ve según lo que es capaz de ver o lo que puede ver y de lo que quiere ver y de la experiencia personal por supuesto entonces sin embargo no nos interesaba tanto ver las historias como especialistas sino más bien ver como las personas ven como las personas relatan su ciudad a partir de su experiencia es un tanto difícil porque cuando ya el pueblo se turistifica ya hay una historia a vender una historia más o menos prefabricada y hay una serie de cosas que se deben decir y cosas que no se deben de decir los cronistas son especialistas en eso y mucha gente sobre todo en los medios oficiales que son informantes importantes por supuesto también tienden a hacer eso sin embargo es muy interesante por ejemplo en el caso de Álamos en el caso de Álamos que es la ciudad de los portales esa es la marca turística es la ciudad de los fantasmas también y prácticamente todos los informantes adultos cuando uno platica con ellos relatan historias de fantasmas y de la poca literatura escrita impresa en Álamos se refieren a historias de fantasmas pero fue muy curioso que le preguntamos a una turista norteamericana que reside parcialmente parte de su vida parte del año en Álamos que si había visto fantasmas porque todos los alamesas a los que uno les pregunta prácticamente bueno casi todos han visto fantasmas y platican su vivencia entonces le pregunto a la norteamericana y me dice si yo he visto fantasmas y pensaba que se iba a reír y que en fin y ya me platicó su historia de fantasmas en una casa que fue fuerte antes de ser ahora casa es una casa de norteamericanos la casa principal de Álamos son de norteamericanos y ya platicó su historia entonces claro a mi me queda la duda si realmente ya ella forma parte del marketing y está vendiendo Álamos porque los norteamericanos no solamente viven en Álamos viven de Álamos y me quedó esa duda y también me quedó la duda de que si realmente ya se interiorizó de la vida local y tiene parte de su cultura y al mismo tiempo pues es capaz y es sensible como para ver fantasmas o a lo mejor quiere salir en la fotografía y dijo que vio fantasmas pero ya construyó una historia ya se insertó en las historias locales y eso es interesante eso es interesante porque los especialistas acostumbran intervenir sobre las ciudades los políticos acostumbran intervenir sobre las ciudades y creo que tenemos mil ejemplos Hermosillo es un excelente ejemplo de eso sin consultar a los ciudadanos sin interesarnos en los que no saben de urbanismo en los que no saben de arquitectura en los que no saben de los equipamientos ni de los problemas urbanos pero que si viven disfrutan y sufren la ciudad entonces son los que construyen pues son los actores reales vienen a ser los que tienen el poder los que hacen los planes y los deshacen muchas veces para ignorarlos pero bueno finalmente son las manos sobre la ciudad los ciudadanos construyen la ciudad porque construyen sus casas construyen sus espacios construyen sus lugares la hacen habitable humanizan la ciudad sin embargo el momento de decidir cómo se construye la ciudad no tiene mucho que ver ese es el problema y por eso el interés nuestro de cómo hacer propuestas a partir de la versión de las historias de los relatos locales entonces los relatos locales los relatos locales plantean todo un imaginario que construye un lugar y ese imaginario al momento de entrar a un programa turístico se estandariza los 83 pueblos mágicos por ejemplo se estandarizaron y eso se puede aplicar a la cuestión de las pirámides o a la cuestión de los puertos de mar y sol a sitios arqueológicos también se estandariza es el escándalo de los volmars en Totihuacán o las casas o casinos de apuesta donde estaba el mural de Diego Rivera en Cuernavaca y cosas por el estilo se estandarizan y son apropiados comercialmente de esa manera entonces los pueblos mágicos no tienen por qué escaparse de eso ya fueron estandarizados todos deben de ser más o menos similares aunque cada uno de los pueblos es completamente distinto uno con respecto al otro simplemente Magdalena es completamente distinto a Álamos no tiene mucho que ver uno con respecto al otro y por supuesto Álamos no tiene nada que ver con Pascua sin embargo la política el programa Pueblos Mágicos tiende a estandarizarlos porque la marca es Pueblos Mágicos no es Álamos y Tepoztlán y Tazco no no son todos ellos bajo una sola marca que es Pueblos Mágicos entonces ¿qué pasa con eso? una de las cosas que pasa que suele suceder con lo del turismo es que se aplana la realidad los lugares se aplanan se simplifican se estandarizan los relatos los imaginarios son reducidos son reducidos al marketing así de simple son reducidos al marketing y son coartados a como se necesitan por parte de la industria turística y eso corrobora entre otras cosas lo que planteaba hace rato el lugar turístico se construye el atractivo turístico se construye para bien y para mal entonces esa es la pugna ¿cómo lograr que ese imaginario turístico realmente se base en el imaginario local con sus características peculiares? ¿de qué mecanismo por ejemplo se vale la intervención oficial para aplanar los relatos o para aplanar las historias de las ciudades? para empezar un habitante de un pueblo mágico no reconoce como pueblo mágico el centro de la ciudad o el núcleo central cada vez que uno les pregunta ¿cuáles son los atractivos turísticos del lugar? lo mismo es un lugar en el monte en el cerro en el volcán en el río en la cascada que en el centro de la ciudad yo he intentado como urbanista acorralarlos en los itinerarios urbanos ¿no? para el informante local el espacio turístico el pueblo mágico su pueblo su lugar no es ese es ese lugar para el especialista o para el funcionario entonces el funcionario ¿qué hace? la inversión turística la hace en el primer cuadro y las manzanas aledañas el pueblo mágico es ese oficialmente lo que tiende a suceder este es un edificio de álamos frente a la plaza principal la fachada está impecable ese es el interior la marca de álamos a mediados del siglo XX era el álamos de las casas caídas ahora es la ciudad de los portales y la fachada de este edificio que es un palacete que da a la a la plaza principal es magnífico pero su interior es ese tal cual es una casa caída todavía ¿por qué? hay que montar el escenario turístico no importa el edificio no importa lo que pasa dentro del edificio importa vender la imagen la imagen no el imaginario local las historias que se tejen en ese edificio no le interesan y la historia por supuesto es la ruina de la industria de la plata a finales del siglo del siglo XIX ¿qué otro proceso está pasando? la clonación Taxco cuando se constituye en el pueblo colonial en el gran relato colonial religioso mágico eran unas cuantas casas 50 casas 100 casas alrededor de un templo extraordinariamente inmenso y rico una cosa es rara pero ahora en aquel momento tendría 100 habitantes 200 habitantes Taxco ahorita tiene más de 30 mil habitantes y se está construyendo sobre los cerros y todas las casitas iguales todas son blancas de techito rojo porque es la imagen turística la gente entonces acepta el corset de vivir en una casa para la venta turística y la creatividad de las personas de seguir organizando su espacio apropiándose sus lugares se ve coartada porque hay que vender la imagen de su casa al turismo entonces esas casas son completamente modernas que se construyen en cualquier pueblo no mágico y luego se disfrazan se disfrazan de casas mágicas ¿a qué sirve? luego la tematización ¿sí? el fuerte es un toponímico que se ha investigado si realmente había un fuerte no está demostrado todavía que había un fuerte ahí lo del fuerte es un imaginario entonces mientras son peras son manzanas se hace un museo donde se supone que estaba el fuerte con ese diseño eso es Disneylandia y se le vende al turismo norteamericano es la historia que le está vendiendo no la historia real la colección es una tendencia fuertísima ustedes entran a un hotel turístico a un restaurante o a una instalación determinada ¿y qué sucede? muchas veces son de propietarios norteamericanos muchas veces son de propietarios mexicanos para el caso es lo mismo ven el mundo como colección una especie de mezcla de museo con cosas que se van encontrando en el monte o que compran por ahí cosas tiradas herramientas de la agricultura los fierros para marcar el ganado oxidados de todo tipo los almacenan imágenes religiosas un retrato de Pancho Villa un retrato de Emiliano Zapata un rifle de la revolución un arado lo que se les ocurra todo ese objeto de colección es un proceso de descontextualización del objeto el objeto pierde sus cualidades originales deja de ser arado al ser trasladado a otro lugar que es urbano y en ese otro lugar urbano pasa a ser un objeto de contemplación turística es recontextualizado esa operación de colonización del territorio se da entonces sobre el relato original hay un relato posterior la historia original se niega para construir una historia turística y la caricatura mayor esta es una foto de un hotel del fuerte es hay una cueva del otro lado del río del fuerte donde hay unas figuras rupestres que casualmente reproducen aliti entonces el fortense está convencido de que ahí estuvo eliti y así lo vende y tienen pinturas recientes que son las rupestres pero con la cara deliti entonces la fantasía cinematográfica la descontextualización de las riquezas naturales o reales no importa todo es cómo se construye una historia nueva un montaje nuevo sobre un relato que ya existía la descontextualización este es un hotel en álamos las figuras centrales ahí son dos charros mexicanos dos charros mexicanos a como se imaginan los norteamericanos que es México hay hay un cine construido adentro que es de piedra una sala de máquinas que es de adobe jamás fue de adobe esa construcción el techo es de concreto pero disfrazado de bóvedas está lleno de figuras religiosas las bóvedas son como Guanajuato la cantina está llena de fierros de marcar el ganado el anterior era del fuerte y tiene fierros para marcar aquí también se repite el fierro para marcar el ganado espuelas oxidadas la mayor parte de ellas y una serie de elementos de labranza y al centro la figura de yeso de un piel roja porque el imaginario norteamericano es que hay que reconstruir álamos como San Miguel de Allende porque su imaginario del México colonial del México chévere del México a consumir es ese no es el álamos honorense es San Miguel de Allende traído trasladado y construye un nuevo relato entonces llega el decreto de pueblos mágicos y en que se basa el decreto de pueblos mágicos se basa en ese imaginario de nación pero es un imaginario de nación que parte de lo que se tiene no es aquella discusión fundamentalista de los conservadores del INA que decían todo se debe conservar como reliquia tal y como está no se debe de tocar ni se debe de demoler ni se debe de agregar de conservarse tal cual es muy respetable yo respeto esa posición y creo que se han logrado cosas gracias a eso pero esta forma de entender el patrimonio va a acabar con el patrimonio está acabando con el patrimonio porque no diferencia ni le interesa entre lo auténtico y lo simulado y hay una nueva categoría que construye los nuevos relatos la nueva narración de la ciudad y de los lugares que es una autenticidad emergente llega el momento en que emerge un nuevo significado un ejemplo a la mano el museo biblioteca de la universidad de sonora ese museo biblioteca donde se construyó era un monstruo en medio de la nada prácticamente rodeado de pequeñas casitas y de huertos sin naranjales y cosas por el estilo eso era el museo biblioteca la fundamentación en el discurso de Abelardo fue que iba a almacenar 100 mil libros jamás pasó de los 10 mil y quien haya entrado se va a dar cuenta de lo infuncional y de lo terrible que es este edificio pero es un mausoleo para Abelardo él construyó su propio mausoleo parecido al de Lincoln en Washington construyó su propia historia y aquello que era repelente ¿qué pasa? al rato las arcadas eran arcadas que debían recorrer todo alrededor ese era el proyecto alrededor de la plaza pero las arcadas se interrumpieron ahí hasta ahí llegaron porque hasta ahí llegó Abelardo entonces yo me acuerdo hace unos años eran perdón eran los principales migitorios del mocillo público no te enojar porque los arcos no se explicaban era un edificio sin sentido pero gracias a los movimientos estudiantiles y a las prácticas estudiantiles ese edificio se apropió por parte de la gente ya forma parte es un edificio moderno que no tenía que ver con el mocillo ya está apropiado el mocillo es parte del imaginario de las historias del mocillo ya está apropiado no como se justificó de otra manera pero ya es parte entonces son las autenticidades emergentes las que se están construyendo y esto lo está legitimando el programa de pueblos mágicos y cuáles son las alternativas las alternativas del alegato es que se puede construir un nuevo relato Barragán era de esos pueblos él nació en un pueblo mágico ahora es pueblo mágico y él hizo una propuesta fusionemos los elementos más modernos con los elementos tradicionales el primer Pritzker que es el Nobel de la arquitectura que se dio a un mexicano fue Barragán precisamente por esa propuesta y el segundo que se da apenas se da a Legorreta alumno de Barragán es decir porque lograron una fórmula de la fusión tradición modernidad justamente la tradición de esos pueblos ese es otro ejemplo ese está en Guaymas es el hotel Mar del Cortés o Playa Cortés la hizo un colega de Barragán en los años 30 él fusionó ahí el californiano el no colonial y la arquitectura del Bajío la que sigue por favor esta es una casa de un tipo amigo de Barragán Barragán se proyecta en cuanto empieza a ser famoso se va a la Ciudad de México y ahí se proyecta el mundo y el enigmático Barragán el poético Barragán se conoce gracias a eso pero el colega con el que hacía Mancuerna en Guadalajara sigue otra carrera se empieza a ser famoso con Barragán y cuando Barragán se va al DF él se va a un pueblo que se llama Concepción de Buenos Aires estoy casi seguro que todos ustedes no la conocen y ahí construye eso hace las construcciones que Barragán hizo en el DF están escondidas en un pueblo y en ese pueblo él dura 25 años actuando sobre él es un símil de lo que hicieron los papas durante todo el barroco con el Vaticano en Roma como estructura en el Vaticano y el Vaticano estructura Roma este cuate lo hace 25 años en ese pequeño pueblo es toda una joya que me voy a ahorrar su historia pero ese es un patio característico patio barraganesco y es toda una historia de lo que él hace y uno puede estar sentado escuchando horas y horas los relatos de cómo le hicieron para lograr ese pueblo con esas características y es un orgullo del que nadie lo saca y esas historias nadie las ha escrito y ahí están la que sigue por favor esa es otra del mismo la que sigue por favor y este es otro caso él es un pintor se llamaba Alejandro Bernal él tiene él es pintor pero se forma en un despacho de arquitectos y en una circunstancia voy a ahorrarles la historia larga en una circunstancia determinada hay una la primera gobernadora del país que era poeta en Colima lo apoya para que él reconstruya el barrio donde vive donde están sus trabajadores y lo reconstruye con diseños propios y hace una propuesta interesantísima riquísima que convence a la gente y la gente defiende ahora es un lugar completamente aislado dentro del mismo Comala es un barrio propio con vida propia la gente después de 40, 50 años de vivir ahí defiende y está orgullosa de su pueblo tiene su propia historia que nadie se las va a quitar nadie se las va a arrebatar son casitas más pequeñas que las que se hacen ahora que son insufribles de infonavit de interés social son más pequeñas pero la gente así las quiere y así las está modificando ¿por qué? porque tuvo la gracia de continuar los relatos las historias de la gente que vivía ahí fusionándolas con elementos modernos y ese es realmente la alternativa pues esto es un atractivo es parte de nuestro patrimonio y son nuestras nuevas historias sin romper con la modernidad sin achatar los relatos y haciendo un espacio habitable que no se les va a dar